Tienen Valkyrie y todo Madre mía, como nos van a mover Mata Bandit, pero... Me necesita, ¿no? He tocado uno No sé ir por azul Estoy acostumbrado a que... A que no necesitemos... Me voy a dronear azul y todo Estoy acostumbrado a que no me necesitan aquí para abrirse Uno es... 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 Uno... Uno es... Uno es... Uno es... ¿Qué les es? ¿Qué les ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? Estaba sentado en el conector ahí. Es un berri. Está ahí detrás de la columna. ¡Hostia! ¡Joder, tío! ¡Joder, mierda! La cámara esa no se rompe aquí de lado. ¿Dónde está? ¡Joder! 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 ¡Van es la ofice! Hay el shot. Creo que el Jair está abajo, creo. Creo que el Jair está abajo. El Jair está aquí. Tengo el flanco, por favor. Close el canal. ¿Puedo destruir el Jair? ¿Puedo destruir el Jair? Tengo una puerta. ¿Puedo destruir? No puedo. Están mirando una cámara, tío. Acabas de pasar, tío. No, tío, me da el C4, ese de mierda, joder. Está en tierra, por tierra. Ahí está. No, no, no. Está en la puerta. Vamos a ver. Pero esto es un poco. Hay otra, hay otra. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero si está muerto! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero si lo he matao! ¡Me han robado, tío! ¡Me han robado! Vale, a ver si puedo jugar aquí. Vale, voy a jugar aquí mute. Juego yo atrás, entonces. ¡Pero esta peña que está haciendo, tío! Claro, yo pregunto, ¿cómo se fue? ¿Sanacuera? Sí, está en la venta, aún así. Ok, Nico se pira. Tal vez uno debajo, Richard. Sí, uno está en la venta. Están viendo la habitación de la habitación. ¡No! ¡Ahú, no! Están viendo solo. Uno está en solo. Están viendo solo. Seguguen. Muérete. Si ves que tal muérete, ¿eh? Eso es todo. Lo he visto tal. Es imposible, le dan una partida, ¿eh? Es imposible. Hoy está difícil. Pero este... Se ha ido a por el de atrás. Y yo creo que daba igual ese pavo. El de atrás daba igual. Carta. ¿Qué le han tirado? ¡Bumbo! ¡Jugar a pipa! A ver si puedo... Por lo menos encestar el C4 para llevarme a alguno. ¡El enemigo ha localizado una bomba! Ah, no hay conexión siquiera. Ok. ¿Puedo alguien conectar, por favor? Thunder, first. Rotación. No tenemos rotación. ¡Jager, Jager! ¡Jager, Jager! ¡Jager, Jager! Sí, ya se lo he dicho. Que hoy se han destruido. ¡Jager, Jager! ¡Jager! Está arriba holgándome. ¡Cómo no! ¡Pero esa no, Frost! ¡Qué esto de mi vida, eh! Penso, por favor, hacerlo. Hay una abajo del todo. Una abajo del todo. ¿Abajo del todo? No, no, del todo no. En... En... Abajo... Abajo del librería. Y subiré, estará subiendo ya, supongo. No sé. Ese es el que está disparando. No sé ya dónde se ha podido ubicarse. ¿Se abren con Maverick? Avísame. Si se abren con Maverick, me explico, ¿ok? Voy a 34. ¿Están en Canaan? ¿Qué haces, Jager? Fallado, tío. Estaba una bala. Muy bajo, Diana. Con danza o es en Kitsa. Tengo tu back. ¿Vas a ir de ahí? ¿Quieres ir al frente? ¿Vas a refrag? No hacen caso los guiris, eh. Mira lo dicho. Se va para allá. No hay que joder aquí, coño. Tira para allá. Solo faltan 15 segundos. Es un nombre tonto. 10 segundos y fuera. 5 segundos y fuera. No hay que joder. Que difícil lo hacen, tío. Localize el desactivador y destruya el D. La Thunder esta viviendo en otro planeta Maverick Maverick dead La mierda de cobertura la han hecho Hay Thunder, ¿no? Pues nooo, no necesitamos Está arriba Mira esto, esto lo he llevado a la jugada maestra El Magneto se ocupará de ellos Defensa del perimetro lista Hijo de puta, no ha picado Ni le oído No ha picado No ha picado No ha picado No ha picado el perro No ha picado el perro No ha picado el perro Yo decía que me guaya todo No ha picado el perro Vamos a matar... Vamos a la campana principal. Match match out, estamos en la derecha. Estoy en el problema. No se usen las smokes, esperad. Tengo 1 minuto. Me estaba jodiendo el prota que estoy. Aquí hay muchísima peña. Cuando se están abriendo se puede skip. 1 en la trancetora y 1 en la chimenea. No se usen el garaje trasero. No se usen los motos trasero. Los motos. Buen trabajo. Buen trabajo. El back, falta el back. No me asustaste. Blu. Se ha tocado ahí. Me pilla en una pose. Es que es eso, tío. Me ha dejado en una pose. Mira como me mata, tío. Full de vida. Que random match. También que se han focuseado en matar al que está injured. Que da completamente igual. Está injured, está injured. Es que esos fallos son muy... En oro, tío. Antes yo también he dejado injured al bandit en el primer ataque. Me ha subado la... No, la mierda. El que no se ha jugado, ¿no? El que no se ha jugado, ¿no? El que puede ser para la siguiente. Está perfecto. ¿Estás vivo o no? Estás vivo, ¿no? Cúrale. Detrás, 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 detrás. El caraje trasero. Tienes la... Un blue. Un blue, dice. No sé. Puedes bitear con el drone. Si plantas, plantas sin miedo. Si tienes el drone, lánzalo. No, no lo tienes. ¿Se ha metido? ¡Niko! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cuando pueda, pues ahora mismo... Vale, ya que al que gaste conmigo Hace 180 Hay quien le ha descubierto Están arriba ya No, tu quédate ahí muy... Veis en el último segundo, eh, una azul Llegó a la presión ¡Puédate! Pegué un bluedes Si, puedes ver un bluedes Tejame un bluedes Hacia por la presión ¡Cloria a la puerta! ¡Puédate! ¡Puédate aquí! ¿Vale a homicide, tal vez? Just looking at you right now Going back wall? No shot Están abriendo dos trunchebras, si Están abriendo dos trunchebras, si Están abriendo dos trunchebras, si Están abriendo dos HP Es que no puedo jugar así, tío Shot for blue as well Bastante que mata uno, tío La brecha Brecha y puerta Se mete por la puerta dentro Los dos ahí, vale Están plantando ahí Es el C4 ¿Lo tienes C4, tío? No sé, no sé Con C4 ganaba No, imposible, imposible Me han liado mis cartas y todo Tío Tío L ¡Suscríbete!